Y continuamos para nuestra página oficial de Los Cangreeros de Santurce con nuestra voz oficial, Jaime Rullán. Muchas gracias Freddy, muchas gracias a la fanaticada de Los Cangreeros de Santurce. Y celebrando un partido donde realmente fue una temporada dura para Santurce en esta etapa final. Un equipo de los Gigantes de Carolina que no se iban a quitar. Un equipo de Mayagüez que está tan completo y tiene tantos lanzadores también ha tenido que esperar hasta el último día para clasificar. Y yo creo que se habla muy bien de lo que fue el formato, de lo que se han desempeñado los jugadores en el terreno de juego. Y hemos podido disfrutar de una temporada gracias al sacrificio de muchas partes, de muchas personas que hoy sería imposible mencionarlos todos. Y lo importante es que mañana va a haber un desafío, Santurce y el equipo de Mayagüez. Y tienen que echar los dos equipos el reto para tratar de pasar a esa gran final con el equipo de los Criollos. No solamente mañana, sino que continúa el día siguiente. Los juegos son de corrido, una temporada cortada y, ¿verdad? Hoy tiene algo un poquito difícil. ¿Qué opinas sobre el picheo de Santurce en esta serie tan corta y tan de corrido va a actuar? Yo creo que Santurce demostró. Hoy Alberto Flores vuelve a ser el lanzador más imponente que tiene esta liga durante los últimos 4 o 5 años. Un trabajo extraordinario. Cuatro victorias sin derrota. Este año fue el mejor lanzador nuevamente. Y a mí me parece que Santurce demostró que tiene entre los mejores 7 lanzadores de la liga, tiene esos 4 iniciadores. Cuando vemos en el caso de Hernández, en efectividad y con todas las victorias que ha tenido. El caso de Fernando Cruz, que llegó más tarde en la temporada. A Santurce le conviene. A Santurce tiene un buen picheo para enfrentar a cualquier equipo de la liga. Mayagüez tiene un tremendo grupo de lanzadores extraordinarios. Esto yo creo que es un banquete para el fanático. No de Santurce, para el fanático de todos los jugadores que cumplieron. Oye Jaime, para finalizarnos, un llamado a esas personas que nos están viendo. Para que si no vinieron en la temporada regular, que aparezcan y apoyen a Santurce aquí en los play-offs. Nosotros estamos conscientes de que muchos fanáticos tienen sus problemas todavía, dado el paso del huracán. De día pues no es lo mismo, muchas personas están trabajando también. Pero cada vez que ustedes tengan la oportunidad de llegar al parque, lo que se está dando es un manjar. Estamos viendo Juventud que se está desarrollando, que están viendo sus primeros turnos en el béisbol de Puerto Rico. Y este es el momento de apoyarlos. Definitivamente este es el momento y reconocer el sacrificio que todo el mundo ha hecho. Escucharon amigos, Jaime Rullán, la voz de Los Cangrejeros de Santurce. Por aquí, por nuestra página oficial de Los Cangrejeros de Santurce.